Muchas gracias, señorías. Buenas tardes, presidentas, señorías. Bueno, pues, antes de todo, pues quería aprovechar la oportunidad para transmitir mi más sentido pésame a todos aquellos familiares que se han visto inmersos en esta pandemia. Y bueno, quería un poco comentaros que, en definitiva, yo os doy mi palabra que no voy a hacer ningún reproche, porque, entre otras cosas, no represento a ninguna organización, no represento a ninguna multinacional, me represento a mí mismo. Entonces, para bien o para mal, quedaré bien o mal yo. En definitiva, lo que voy a indicaros es una serie de obviedades para luego proponer un plan muy concreto que he podido desempeñar como asesor en el Ayuntamiento de Madrid y, más concreto, por iniciativa de viceacaldía, en la que en ese plan, pues, como digo, se basa en un plan muy de enfoque de empezar a trabajar desde el preventivo, ahora lo desglosaré, pero, en definitiva, es un plan que busca un sentido práctico, que estaré encantado de poder desarrollarlo con cualquier partido, iniciativa o comisión, con más detalle, y si el plan, pues, no se vea bien, con arrastrarlo, llevarlo a papelera, eliminar, se acaba el plan. En definitiva, voy a hacer una serie de obviedades. Las obviedades son que esta oleada 1, pues, nos ha barrido a nosotros, a cualquier sistema sanitario, a cualquier sistema de gobierno, era algo inesperado. La sociedad, la humanidad, estaba en una situación, digamos, de cierta prepotencia, alabábamos que estábamos en una quinta revolución, la revolución digital, pero la realidad es que esto ha pasado por encima del todo y lo que ha evidenciado es la vulnerabilidad del ser humano. Por lo tanto, eso es una evidencia. La segunda evidencia es que esta oleada, yo no soy experto sanitario, pero, al final, ante un problema, un mecanismo de acción-reacción como se ha tenido, pues, efectivamente, ha sido bastante efectivo en cuanto, desde un punto de vista sanitario, que esto se pudiera descontrolar, pero también ha tenido repercusiones a nivel económico, como sabemos, ¿no? De manera que ya sabemos y hemos aprendido que buscar el equilibrio y el edificio equilibrio entre sanitario, social y económico, pues, es donde está la complejidad. El planteamiento del plan que voy a hacer viene con esas variables, ¿no? El segundo, la tercera obviedad es que las cosas cambian muy rápido. O sea, yo, cuando envié esta presentación, hay una serie de acontecimientos que han pasado el fin de semana, que me hubiera reformulado, ¿no?, la forma de presentarlo. Por ejemplo, hemos visto que ha habido un segundo brote importante en Pekín, ¿no?, un brote que puede, de alguna forma, ser un atisbo de una segunda ola, en el que tenemos que estar vigilantes. Y eso da también un poco que pensar que, en definitiva, todavía estamos con descontrol de lo que es la situación y del virus, ¿no? Esto también me hizo pensar, oye, qué raro que en Pekín, con todo lo que están preparados, en China y demás… Ahora os contaré un poco, muy rápido, mi experiencia en China. Llevo ya siete años trabajando en China para un fondo de inversión tecnológico y me encargo de revisar startups y empresas de tecnología. Por lo tanto, sé bien de lo que hablo, me pilló en campo toda la situación. Y, en definitiva, lo que he podido observar, desde un punto de vista del Gobierno, es que, igual que en Wuhan, sí, después de esta situación han trabajado mucho el preventivo, ¿no?, hicieron cerca de diez millones de test PCR en menos de dos semanas, Pekín no ha tenido esa implicación tan rápida del test masivo, ¿no?, y Pekín son veintidós millones. Y, entonces, lo que ha ocurrido es que, bueno, pues que es un posible ámbito o foco en el que ese rebrote se ha evidenciado, ¿no? Bueno, partiendo de estas evidencias, lo que quiero decir es que la ola dos tenemos que aplicar inteligencia. Ya no puede ser un concepto de confinamiento y tenemos que empezar a trabajar desde el preventivo. ¿Preventivo en qué sentido? Preventivo entre algunas medidas que se están tomando, que me parecen muy correctas, ¿no?, preventivo desde un punto de vista de ayudar a la vulnerabilidad, ¿no?, a esa parte de sociedad vulnerable, con ese salario mínimo que ha salido recientemente, pero también sabemos que hay vulnerabilidad en los sectores, pues sectores que habíamos tenido una comisión previa, sectores como puede ser Horeca, ¿no?, hostelería, restauración y demás. O sea, tenemos que empezar a trabajar el preventivo desde un punto de vista de sectores vulnerables, ¿no?, y sectores vulnerables de cómo ayudamos para activar la economía desde esos sectores. Entonces, este plan de prevención consiste en identificar qué sectores pueden ser los más vulnerables desde un punto de vista, primero, sanitario, porque, en definitiva, lo que estamos intentando hacer en este plan es incorporar… La diferencia del preventivo es que estos test van tanto asintomáticos como asintomáticos, es decir, es un concepto de test masivo en el que lo que buscamos es que las personas que tengan que incorporar a su trabajo por sectores, pues, previamente, haya un sistema que facilite el test masivo de PCR, de manera que tanto a empleados como a empleadores le permita, desde un punto de vista de empleadores, tener la capacidad de saber que puede abrir su negocio con garantías, porque tiene testeado a todos sus empleados, y, desde un punto de vista de empleado, pues, también tener las garantías de que se incorpora a su servicio en condiciones saludables, además de las normativas que puedan sacar en cuanto a espacios y tecnología que ayude tanto a espacios saludables como, desde un punto de vista sanitario de personas. Entonces, desde ese enfoque sanitario de trabajar ya desde un punto de vista del asintomático, al final lo que hay que crear es un sistema paralelo, paralelo que no tiene por qué ser privado, puede ser público o privado, es decir, un sistema paralelo COVID que, de alguna forma, nos ayude a trabajar y a minimizar lo que puede ser un impacto de una segunda ola. Ese sistema paralelo es un sistema en el que, por un lado, está toda la capacidad sanitaria identificando qué centros de salud, qué hospitales tienen que persistir como tratamiento COVID, un centro de control de seguimiento permanente, que puede ser por comunidad o puede ser de ámbito más local, pero, en definitiva, un circuito paralelo, porque lo que yo he aprendido en mi experiencia empresarial y he tenido varias situaciones de crisis en las que el problema me atacaba directamente en mi proceso, en mi gestión del día a día, lo que aprendí es que, si sé que es periódico o si sé que se va a repetir, tengo que montar un sistema paralelo y aislarlo y trabajar directamente, para no saturar lo que es el proceso normal. Yo creo que, actualmente, la sanidad va saliendo desde este colapso que ha tenido desde un punto de vista del COVID, pero ahora vendrá un colapso de todo lo que tenía pendiente, operaciones, tratamientos y la sanidad normal. Creo que es importante e imprescindible que el circuito sanitario empiece a recuperar su normalidad y hacer un circuito específico para este tratamiento preventivo. Porque, señorías, creo que estamos de acuerdo que, mientras que no haya una vacuna y la vacuna llegue a toda la población, pues estamos hablando de que tenemos que tener un sistema alternativo coordinado y petroclorizado para que se pueda trabajar de la misma forma en las diferentes comunidades. Entonces, ¿por qué este sector, que comentamos el sector de ORECA? Bueno, porque, al final, en el planteamiento que ha hecho el Gobierno, de la fase, el desescalado, en el que ha marcado el qué, el cuándo, incluso el quién, creo que ahora toca el momento del cómo, del cómo, del aterrizaje, es decir, bueno, pues si los primeros sectores que vamos a activar son los sectores de turismo y el turismo lo que implica es restauración, hostelería, restaurantes, etcétera, cómo doy soporte a esa incorporación segura para garantizar ese ámbito de seguridad, pero, sobre todo, también cómo lo activo lo más rápido posible para que realmente este sector aporte con su contribución. La presentación, dado por hecho que la iba a tener, pero, bueno, tienen ahí la presentación y luego puedo dar los datos, pero algunos datos que he recopilado en cuanto a la vulnerabilidad. Bueno, la vulnerabilidad del sector, ¿por qué este sector? Bueno, pues es un sector que sabéis que es un sector en el que el 70% pues está formado por autónomos, está formado por asociaciones con pequeños, con tres, cuatro empleados y posiblemente sea un sector en el que esta implicación va a ser muy dura. Por otro lado, sabéis también que es un sector en el que los ciclos económicos le afectan muchísimo porque depende de la capacidad económica de la sociedad para su activación, como es lógico, y, en definitiva, es un sector en el que siento la necesidad de que ya el Gobierno tiene que apoyarlo mucho y ponerse encima de ellos. Además, es un sector en el que su margen de beneficio suele estar en torno a un 6% versus a la media de cualquier otro sector o cualquier negocio que es en torno al 13%. Eso también lo hacen vulnerables. Y, en definitiva, lo que digo con esto es que esa vulnerabilidad lo que no quita es la contribución que tienen a nuestra economía. Saben ustedes que el sector de la hostelería, Eureka y pequeño comercio contribuye tres veces más en España que en cualquier otro país. Es un sector muy importante. Contribuye en torno a un 6,2% al total del PIB. O sea, es para considerar en serio este sector. Desde un punto de vista de otro tipo de contribuciones, pues también diríamos que necesitamos activar el sector porque necesitamos también que las compañías vayan bien. Y esta retribución, aparte del IVA y demás, hay una serie de medidas económicas que se están tomando no muy homogéneas en los diferentes municipios. Algunos hacen flexibilidad de impuestos, otros amplían leyes en cuanto a terrazas. Hay también una política económica lo más homogénea posible porque este sector, sinceramente, necesita también este apoyo financiero. ¿Y por qué lo necesita? Bueno, porque el 50% de las empresas de este sector no tiene capacidad financiera para aguantar más de un mes. Por lo tanto, con esto lo que quiero comentaros es el contexto de vulnerabilidad en el que estamos y la necesidad de aplicar esta medida. Entonces, en el planteamiento preventivo, como digo, lo que hay es un concepto de estudiar qué capitalidad hay de un punto de vista sanitario e identificar qué hospitales, qué centros homologados son los que pueden dar este servicio sanitario de test PCRs, establecer un centro de control porque, como digo, este circuito paralelo no significa que no sea que toda la información fluya hacia diferentes organismos municipales, comunidades y también hacia el circuito sanitario. Como preventivo, lo que trata es de identificar en asintomáticos que puedan llegar a un punto a la hora de incorporarse, que puedan ser un riesgo para lo que sería la actividad del negocio. Lo que se trataría es que en el momento hay un proceso que viene en la presentación en el que, básicamente, en función de los resultados de los test, es un proceso de incorporación o un proceso de dirección hacia el circuito sanitario. De manera, lo que estamos haciendo es intentar que este concepto asintomático, este concepto preventivo, llegue de la forma más ordenada posible al sistema sanitario y no caigamos otra vez en el desborde. Pero para eso hace falta, como decimos, identificar centros, identificar un centro de control de seguimiento permanente y luego lo importante de la trazabilidad. Es decir, todo esto tiene sentido si se traza la información, si la formación es veraz, si esa información llega a los organismos que tienen que procesarla de forma veraz y, en definitiva, es el formato en el que contabilidad todo el plan. Es decir, tratamiento preventivo, seguimiento y trazabilidad de la información y digitalización de esa información. Y no sé si me sobra tiempo, pero, bueno, en definitiva, es un poco lo que quería comentar. La presentación, imagino que se la habrán hecho llegar. Si tienen cualquier duda, lo puedo comentar. Lo que sí os digo es que esta iniciativa ha salido dentro de un contexto en el que yo he tenido que parar una actividad que es la que me encanta, no es la que me ocupa 100%, pero es la que me disfruto mucho, que es desde la universidad fomentar el emprendimiento, fomentar la colaboración y práctica en empresas de calidad para estudiantes, para la empresa y fomentar la empleabilidad, que por esta situación hasta el nuevo curso se ha parado. Y luego, por otro lado, desde mi experiencia, con seis años revisando tecnología e innovación en China y viendo cómo la tecnología puede dar soporte y apoyo a todo este tipo de iniciativas, creo que es un buen momento para también utilizar esta intención. Y, nada, y finalmente, pues, como en su momento escuché al presidente del Gobierno, que se hizo también, pues, de una frase, ¿no?, que decía que no esperes a que tu país te ayude, sino que ayude tú a tu país, ¿no? Pues, en ese momento lo que decidí es que tenía que juntar a una serie de advisors a nivel mundial, por mi contacto a nivel empresarial y a nivel universidad y demás, y este concepto de advisor lo que ha diseñado un plan que, contado así muy rápido, no puedo, siento que no parezca muy superfluo, pero hay un plan de detalle y que estaré cantado que desde nuestra sucesión de Quantum Break, pues, podamos debatir el plan si lo venga bien.